Vente, vente, vente Río, vente, vamo, vamo Que castillo de modo No, que vienen, que vienen Vamo, 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 vamo No le puedo dar, no le puedo dar Que fuerte es No, no, Víctor Que lo tienes a mis compañeros Pero que mayor tan creativo Que mayor tan creativo Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Estamos de vuelta con los compas Río Estoy Maimayo, muy buenas chicos Hola ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Bueno pues el día de hoy vamos a jugar Un castillo de Momo contra un castillo de King de Budi Sí, 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 sí Y además he traído a los Los compas más indicados para jugar En este mapa ¿Por qué? Porque a Maimayo le encanta Momo Y a Río también Sí Bueno chicos, pues venga, vamo ¡Lol! ¡Ada! ¡No! 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 ¡Ayúdanos! 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 ¡Uf! Estás poseído por Momo ¿Qué? Venga va chicos, el primero en elegir ¡Sí! ¡Voy con King de Budi! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Otra vez soy yo Rius! ¡Qué bueno! Ya dije que Rius y Maimayo eran los de Momo ¡Víctor! Dime ¿Con quién me ha tocado? Te ha tocado con Momo ¡Eh! 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 ¡Que Maimayo es real! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que Maimayo es real! ¡Maimayo es real! ¡Maimayo es real! Ponen en los comentarios, todo el mundo en los comentarios ¡Maimayo es real! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, Víctor Dime Mira tu teclado Sí, lo miro Mira encima del shift ¿Qué pone? ¡Block Maimayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Block Maimayo! Oye Rius, ¿qué haces con el kick de Budi si no te ha tocado? ¿Y me ha tocado? No ¿Sí? Te ha tocado el Maimayo, el Momo Ha hecho trampa Mira, ven, ven, mira Seguro que se ha dejado en el dispenser un bloque ¡Pues si ya está destruyendo Maimayo! ¡Que ya ha empezado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que ya ha empezado Maimayo! ¡Vale, vale, vale! ¿Ya ha empezado la cuenta atrás? ¿Cuántos minutos? ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos, Timba! Hay que hacer un castillo de cinco minutos Pero el mejor, eh ¡Que kick de Budi! Es muy fuerte En realidad no se puede ayudar, eh ¿Has hecho un castillo de cinco minutos? Eh, cinco minutos Ah, en cinco minutos Creía que era un castillo de cinco minutos A lo mejor hay que hacer un castillo con forma de cinco minutos Si, de reloj ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo se haría eso? No sé Un reloj Un reloj en cinco minutos Ah, ¿verdad? Pues mira, tiene razón el pollo, eh Pues venga, Rius, hace un castillo de cinco minutos ¿En serio puedes hacer un reloj? O sea, ¿en serio? Un reloj no No sé, porque no sé el que es No Vamos a hacer... ¡Un reloj! Ah, ya tengo una idea Hay que hacer una defensa, eh Timba De lana Vale, para defendernos, ¿verdad? Sí, pero de lana, eh Sobre todo Mayo, he tenido una idea ¿Qué? Mira Parece... ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso? Que alguien me diga salud, por favor Han atropellado un gato Sí Han atropellado un gato Han atropellado un gato Mayo ¡Maldito! Mira esto Pero Mayo, no te aguites Le he puesto ojos a nuestro castillo, Timba ¿Ah, sí? ¡Hala! Yo estoy en forma de creeper ¡Hala, hala! Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea Vamos a ponerle... ¿Vas a ser un creeper de kick de booty? Cristales Sí, bueno, kick de booty creeper A mí me está quedando un castillaco ¿Cómo que a ti? ¿A ti ya, Mayo? ¿A ti? ¿Qué va? Si yo lo estoy haciendo solo Es un equipo Mayo, es que no está haciendo nada Tengo una idea, tengo una idea Sí, ¿no? ¡Hala! Pero haz algo, Mayo Oye Que debemos ir mirando para que ayudes No para que no Se ha quedado ahí mirándome todo el rato Madre mía, me está quedando esto genial, Víctor ¿Ya has visto la entrada que estoy haciendo? No, no me aguanta Es espectacular, Timba Mira, mira, mira Es un poco tramposilla ¡Hala! Hay que hacer aquí para que se pueda salir Que sea como una terraza, ¿vale, Timba? Sí Y así podemos salir a tomar el sol Hay que salir a tomar el sol Ah, vale Pues si quieres tomar el sol Vale Pongo una hamaca, ¿no? Para tomar el sol Los relleno yo entero, eso también Trollino iba a decir Mayo Trollino también está aquí También es Trollino Entonces, Mayus es real o no? Sí, es real Mayus Mayus Porque lo pone en mi teclado Me gusta nuestro castillo, Timba Me gusta más el mío No, si es el mismo Ah, vale Oís eso ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Salta de aquí, salta de aquí! ¡Salta de aquí! ¡Salta de la terraza! ¡Que nos van a matar, Timba! ¡Vente, vente! ¡Vamos, vamos! ¡Qué castillo de Momo! ¡Ahi, voy! ¡No, que vienen! ¡Vamos, vamos! ¡No, que vienen! ¡No, que vienen! ¡No le puedo dar! ¡Qué fuerte es! ¡No! ¡No! ¡No, Vitor! ¡Que lo tienes a mis compañeros! ¡Pero que Mayo es tan creativo! ¡Que Mayo es tan creativo! ¡Que soy un tramposo! no es que me morí si me moriste donde esta momo que no puedo acceder timba ayúdame para de aqui piña piña rius piña lo he matado no 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 quiero que me ayude timba ayúdame ah ay timba por favor ayúdame que te pasa a ti por que no 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 mayo se nos ha colado ¿no se nos ha colado mayo? que me ah pegado no se a ver si tenes a ver si tenes lo hay que tener para entrar a mi casa mira lo que tengo mira lo que tego que tener es que lo se senators por lo que nos ha hecho el lio mayor 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 y se ha callado está aquí soy yo no todo corre mayor corre con sube construye No puedo Corre, hay que ir a su base Por aquí, por aquí, por aquí Bien construido, bien construido Bayo No podemos salir Unos momentos después Eh, que está yendo a nuestra base ¡Aaah! Está muy grande Corre, corre, corre A por ellos ¡No! ¡Hemos perdido! ¡No! ¿Quién ha sido el trampas? ¿Qué ha hecho eso? ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Que me mata el pollo, que me mata el pollo! ¡No! Estoy con Momo, estoy con Momo ¡Mira, mira Bayo, mira Bayo! ¡Que te reviento Bayo! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡No! ¡Poma Bayo, dale! ¡Que me ha matado! Que bueno, como has muerto, Timba ¡Yo ya estoy muerto! ¡Yo ya he muerto cinco veces! ¡Es la de cinco! ¡No muere Bayo! ¡No muere! ¡No muere Bayo! ¡Ha muerto! ¡Voy a matar al nicho! ¡No! ¡Rio ya se murió! ¡No! ¡Por todos lados! ¡No! ¡Tengo un truco, Timba! ¡No! ¡Están rompiendo por debajo! ¡Por todos lados! ¡Está aquí Momo! ¡Dame, dale, dale! ¡No! ¡Dame, sigue! ¡Ah! 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 ¡Me mata Momo! ¡Que me mata Momo! ¡Que me mata Momo! ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No muere! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Compañero! ¡Vamos! ¡Ha muerto Momo! ¡Uh! ¡Mira voy a mi castillo! ¡Voy a mi castillo! ¡Gracias al Mayo! ¡Que me ha hecho este fuente! ¡Bueno, chicos! ¡Pues con esto nos despedimos! ¡Menuda victoria de King The Buddy! ¡Que aún está vivo! ¡Venga! ¡A matar a King The Buddy! ¡Ah! ¡A matar a... ¡A Rius! ¡A matar a Rius! ¡A matar a Rius! ¡No! ¡Que me ha matado a Mayo! ¡No! ¡No me ha matado a Mayo! ¡Mayo! ¡Fuera Mayo! ¡Así que nada! ¡Espero que os haya gustado muchísimo! ¡Eh! ¡Compañero Timba! ¡Eh! ¡Sácame Timba! ¡No puedo salir de aquí! ¡No! ¡Que no puedo salir! ¡Que me mata! ¡Oye, Rius! ¡Ya has salido! ¡Gente! Rius, eres un pesado! ¡A ver por dónde salís ahora, eh! ¡A ver por dónde salís ahora! ¡Puedes salir por aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver! ¿Por dónde vas a salir? ¡No! ¡No! ¡Que ha salido! ¡Ha muerto! ¿Y ese dónde va? ¡En fin, chavales! Con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Podéis apoyarlo con un gran me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!